Bueno, un gran saludo a todos nuestros amigos de Radio Talcahuano, a los que nos escuchan, a los que nos van a ver por redes sociales. Este es un día de mucha felicidad y de mucho orgullo para mí y para toda la ciudad de Talcahuano. Los desafíos son grandes y son importantes, pero esos desafíos se construyen con cada uno de ustedes y para eso estamos. Talcahuano somos todos.